bueno serían 16 costaneras de 170 cada una de 3 por 2 cuánto sale ahí vamos a sacar los datos en costanera y después les vamos a decir por dónde vamos a comenzar bueno dos mil 720 pero eso es al precio que está ahorita como les digo de aquí entre unos 15 días o unos 20 días puede que valga 200 en fin pero este es un dato de lo que realmente a cómo está ahorita 2720 más cuatro que van aquí cuatro costaneras que nos dijeron que vale 210 cada una costanera serían 4 de 210 cada una esos son de 4 x 2 un poco más más una pulgada más por cuatro zonas para para que cargue sean cargadores de los 840 840 ahora en total 840 más dos mil 720 3.560 en todas las costaneras que se va a ocupar acá bueno como aquí teníamos y nos dieron tres mil setecientos noventa y cinco y ahí vemos ya llevamos tres mil quinientos sesenta pero aparte de eso hay que comprar los tornillos no porque tornillos no tenés no vale los tornillos tienen eso si no averiguado pero más o menos 60 al en cada tornillo hay que comprar unos 200 sonidos y más o menos puede que sea más o puede que sea pero menos no creo más o menos otros 120 un tornillo no quites tu calculador 120 en tornillo capotes compraste los canales que van uniendo las láminas de arriba no no tenés por todas las láminas bajes esos capotes hay que comprarlos nomás nos ahí se lleva cinco capotes sin al final pues nos vamos a pasar cuánto es tres mil quinientos sesenta más 120 quinientos sesenta más 120 tres mil seiscientos ochenta tres mil seis ochenta todavía quedan como cien quetzales eso es si fuera costaneras pero me decía el hermano que patrocinó esa ayuda de que él mejor se termine el cajón estamos hablando de ese dato porque si alguien pues quisiera decir no pues yo quisiera aportar para unas costaneras para el ciervo pues ya saben el precio de cada una por el momento puede que el día de mañana pues los precios cambien pero ese es el precio actual ciento setenta de las que van a ir así cada una que son 16 y 210 que son cuatro que van a llevar así atravesadas a esos tres mil seiscientos ochenta hay que agregarle los cinco capotes son los que van uniendo como la lámina va así va aquí en medio lleva una unión para que no se meta el agua y esos hay que comprarlos también pero eso sí no sé cuánto vale bueno ahora bien vamos a ese es un dato que dimos sobre cuánto se gasta en todo lo que es el techo ahora bien como nos vamos a enfocar en terminar esto miren esto hay que fundirlo aquel también aquí arriba hay que hacer una viga porque es el ciervo que es su corredor va a llevar una viga y una hasta allá por toda la vuelta algo así y luego puedes completar esto blog que lo va a poner porque vos dijiste que es el blog va si tengo los 200 estrenos de almacenes alcanza bien del cance va a tener 200 blogs pero hierro vamos a mostrarles acá miren solo para hacer estribos lo único hierro solo tiene estos de un cuarto que son para hacer los islabones o estribos que son estas cositas miren quiero aclarar todo eso para que que son para hacer estas cositas es de hierro delgado pero el hierro que va a necesitar arriba para fundir la viga y terminar esos pedazos que faltan allá es hierro de este que va para arriba es de tres octavos legítimo el quintal de este hierro estaba a 440 hace como un mes mas o menos vamos ahorita si no he averiguado entonces lo que vamos a hacer es esto vamos a comprar 15 bolsas de cemento cuantas 15 de cemento está como a 78 el cemento ahorita casi los 80 voy a ponerle cemento 80 la bolsa porque no se exactamente valía 78 hace como un mes que yo compre pero como le voy a repetir eso va para arriba cuantas doce 15 con 1200 creo si 1200 bueno 15 bolsas de cemento 1200 vamos a comprar un quintal de hierro espero si no nos alcance pues vamos a informarles como nos vaya un quintal de hierro tres octavos legítimo porque legítimo porque es el que va a ir arriba y si le metemos el delgadito le va a caer la casa encima al ciervo si porque bueno pongamosle no se exactamente pero pongamosle 450 puede que valga más bueno hicimos un cálculo de que se van a utilizar un promedio de dos semanas de albañil el albañil van a ir a cobrar 125 el día sea que su semana de lunes a sábado estamos hablando que son 750 por dos dos semanas de albañil serían 1500 eso es que el ciervo va a ser el ayudante va a poner también según me comentaba él que él va a ser el ayudante para que el dinero rinda más si para que alcance si porque si pagamos un ayudante aparte pues el dinero es otro gasto es otro dinero más entonces ahí serían 1500 de albañil 450 en un quintal de hierro 1215 bolsas de cemento ahí nos falta agregar alambre vamos a poner ejemplo unos 6 de alambre 6 libras de alambre 6 de alambre pongámosle 850 serían 6 por 8 pongámosle 50 quetzales en alambre una libre unas dos libras de clavos para clavar las formaletas dos de clavos estamos hablando de la libra está como a 10 también pongámosle 20 ahora hacerme la suma ahí eso es si las 15 bolsas de cemento alcanzar pero si nos faltaran 1200 más 450 más 500 más 1500 más 1500 ¿qué? el otro ¿ya apuntaste 1500? ¿ya apuntaste 1500? más 70 más 70 más 70 ajá ¿cuánto sería ahí? 3.220 3.220 haciéndolo de nuevo 1.200 1.200 1.200 más 450 más 150 más 150 más 150 más 150 más 150 más 150 igual igual 3.220 3.220 menos ahora ponele ahí no borré ese dato no lo has borrado no va 3.220 menos 3.795 menos 3.795 menos 3.795 795 ajá 575 bueno eso sería lo que sobraría lo que nos quedaría en caja esos 575 se pueden usar por ejemplo no alcanzaron las 15 bolsas de cemento todavía tenemos 575 como para comprar otras otras 6 bolsas más ajá entonces eso vamos a hacer cierto así que amigos les informamos de todo esto porque ya tenemos el albañil y el día lunes a las 7 de la mañana se quema la primera metralladora y muchas gracias a la hermana hermano américo hermano américo y a su esposa que se llama Dina a su esposa Dina verdad y que Dios siga bendiciendo su vida y la verdad que nunca me lo imaginé también verdad una fecha de cuando iniciara otra vez y Dios me la siga respaldando en todos sus proyectos en su familia también dándole salud yo sé que eh Dios no se queda con nada las personas que dan pues son los que día con día van recibiendo no solo lo que dieron sino que al triple y le agradezco mucho esa vez derramé mis lágrimas no por tristeza no por dar lástima como muchos piensan no simplemente es porque la alegría que siento dentro de mi corazón es lo que expresa mis lágrimas y pues de tanto lo que pidió ser día a día también y pues agradezco también al apoyo a todos así como Pablo también y a su familia también ya que son las familias que van en equipo acá bueno entonces amigos con la ayuda de Dios vamos a comenzar a hacer de realidad su sueño al siervo de empezar este lunes y yo tengo espero en Dios me decía el albañil yo tanto que si en dos semanas terminamos eso porque si le falta todavía algo entonces una vez que esté terminado todo pues si alguien más quisiera unirse pues nos puede llamar al 3224 4123 porque viene el segundo gasto que ya lo dijimos un promedio de 3680 a 4000 en el costanereado así que feliz tarde para todos gracias Jervito feliz tarde para todos seguí trabajando así que adiós amigos hasta la próxima hasta la próxima gracias chau